Una joven de 24 años dio a luz en una de las ambulancias del programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas cuando era trasladada hacia el Hospital de Laguna Salada. La joven que se encontraba en las últimas semanas de gestación reside en Mao y fue asistida por el Dr. David Pérez y el técnico Kelvin Peralta a bordo de la ambulancia. La madre junto a su hija fueron recibidas en el Hospital Laguna Salada en la provincia de Valverde. Ambas llegaron en buen estado. Ese alumbramiento se convirtió en el sexto, siendo la primera en el 2016 el 6 de noviembre, la segunda en el 2017 en Bávaro, en el 2018-2 en Asua y 2019 en Punta Cana y esta última aquí en Valverde.